Asociación ASES tiene el orgullo de presentar el primer Congreso Internacional de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas, presentando a María Adela Miguélez, quien nos trae Constelaciones Familiares y las Leyes del Orden del Amor. Hola, soy María Adela Miguélez. Inicí mi andadura profeccional como ingeniero industrial, pero mi pasión por entender los entresijos del alma humana me llevó a formarme como consteladora familiar, y posteriormente como psicóloga, terapeuta gestal, instructora de PNL y otra serie de técnicas que manejo en consulta. Este vídeo es para presentarme yo y hablarte de mi participación en el primer Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y de las Terapias Alternativas, que se celebrará este mes de octubre en Marbella. En concreto, mi participación será el sábado día 27 a las 11 de la mañana. ofrezco una charla titulada Los órdenes y el amor en las constelaciones familiares según Vergélez. En ella explico los principios de esta terapia y también dónde los humanos tenemos el origen de nuestro sufrimiento, según este enfoque terapéutico. Por la tarde, de 6 a 8, ofrezco un taller experiencial, vivencial y de grupo en el que podrás trabajar los temas que te preocupen. Y también durante los días del Congreso ofreceré consulta en sesión individual si prefieres trabajar así. Para coger tu cita para el taller o coger tu cita para la sesión individual puedes hacerlo a través de la página de la organización del Congreso o a través de mi página web www.terapianacion.com o a través de mi teléfono en la aplicación WhatsApp en el 629-4041-79. Gracias por tu atención y espero verte en el Congreso. Un saludo. Primer Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas Donde lo imposible se hará posible Tres días llenos de magia y conocimiento de la mano de los más prestigiosos ponentes nacionales e internacionales Palacio de Congresos de Marbella el 26, 27 y 28 de octubre Visita www.asociacionases.es ¡Suscríbete al canal!